No está todo resuelto, lo que está resuelto es la situación del docente que inmediatamente se lo apartó del cargo. Al enterarnos de esta situación hay una forma que es directa que es desplazar al docente del cargo. Se dice de manera preventiva porque se inicia toda una investigación. El docente fue notificado de esto, no se lo encontró en su domicilio así que se le dejó la cédula de notificación y que se inician acciones sumariales. Respecto al equipo directivo, que ya lo anticipé ayer, de acuerdo a la información concreta que yo tenga en mi escritorio hoy, se verá si también amerita separar a los miembros del equipo directivo del cargo por si hubo algún tipo de inacción respecto no solamente a esta situación sino a lo que la mamá alega de otros hechos anteriores. La madre dice que habría habido estos hechos. Estos hechos, lo que tengo telefónicamente concreto es que fue una semana antes del receso invernal que tuvo un episodio de maltrato, si se quiere, a la alumna, de algunos alumnos. Igualmente se investiga, igualmente va a haber algún tipo de sanción respecto al equipo directivo por haber llegado a esta situación. Con respecto a la niña, se la contuvo, tenemos un equipo que trabaja con adolescentes, se trabaja con ella. Nosotros en el sistema educativo no tenemos psicólogos, tenemos equipo de orientación escolar. Se está trabajando el respeto al otro, el respeto a la vida, el respeto a la persona, a ver qué es lo que no se está entendiendo en esa comunidad. Y los acuerdos de convivencia. Los acuerdos de convivencia justamente son acuerdos, no son reglamentos donde los docentes, los directivos, los papás y los alumnos acuerdan las consecuencias de los actos. Pero de ninguna manera se separan los chicos de esta... No se separa. ¿Puede llegar a haber una sanción respecto a, por la gravedad del caso, todos los actores de esa comunidad acuerdan que los chicos tienen que estar suspendidos dos días? Sí, es un acuerdo de la comunidad, no es una decisión unilateral de Inés Petris. Es algo que la comunidad va a decidir. Pero no obstante eso, que no sería lo más conveniente, pero puede llegar a suceder, lo que nosotros estamos trabajando son las acciones reparadoras de los hechos. De acuerdo a la gravedad, es la consecuencia. Y siempre debe ser una sanción reparadora. Tener al niño afuera de la escuela no nos conviene. No nos conviene porque no podemos tener acceso a una reflexión profunda de los hechos. Y tiene que ser ejemplificadora, no solamente para esos niños, sino para todos. Tener al niño afuera de la escuela no nos conviene. Tener al niño afuera de la escuela no nos conviene. Tener al niño afuera de la escuela no nos conviene. Tener al niño afuera de la escuela no nos conviene. Tener al niño afuera de la escuela no nos conviene.